Como las flores tiernecitas de un rosal Como dos perlas de diamantes y un besoño Son tus ojos verdes como la naturaleza Linda belleza vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Las noches de Banchiria Alfredo Gutiérrez Yo pudiera arrancarte de tu faz Tus dos ojitos y en un cofre de tesoros En una isla junto a mi vida Allí quedaría En esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me hechizan Y me embelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar Ahí yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!